Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO al primer vídeo de PvP contra jugadores de verdad, porque hicimos directo el otro día pero fue probando Pokémon más que haciendo un combate intentando ganar al rival bien vale, así que la primera tenía que ser Melo y veremos qué tal va la cosa, vale hay que decir que Melo se ha tenido que cambiar el equipo porque lo estuve ayudando e hicimos el mismo equipo sin querer, vale y Melo se ha cambiado el equipo y lo ha hecho como a ella le ha gustado el suyo y el mío pues ya lo visteis en el vídeo de ayer el suyo es un poco más cheto, así que si me ganas pero bueno, le voy a dar yo a combatir, en realidad tienes que salirte de ahí, ahora que lo pienso y acaba de dar, ¿sabe tú? sí, salte del todo, porque le doy yo a Liga Master, combatir vale, yo me marco el equipo, que va a ser este y a ti te tiene que salir ahora por aquí, se supone, vale que es como lo hicimos en el directo de Goyo te tiene que llegar a ti la notificación igual yo tengo que buscar ahí cerca no, ahí no, a ver si te sale igual yo doy a combate, si quieres ahí ves, ahí te sale vamos hay que esperar y al final acabas saliendo, ¿vale? pues a ella tú eliges tus pokémons que bueno, ya lo tienes hecho, así que es darle al equipo y a ver qué pasa, a ver qué pasa debo decir que puede que me deje ganar por ahí bien del medio bueno, bueno, bueno vamos Metagross empezamos, empiezas con un Metagross es mi primera vez, ¿eh? vale, 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 empiezas fuerte no, no, no vale, vale, empiezas fuerte pero pero es de agua, ¿no? empiezas fuerte, vale, vale, vale pues venga, vamos con el Grow Boom para ganar a Metagross pokémon tipo tierra vamos a ello ah, pero tú tienes dos ataques, ¿verdad? y me va a salir al especial me va a tirar Puño Meteoro ¿te lo que dejar yo pulsar? voy a tirar tienes que clicar lo máximo posible para cargarlo cuanto más lo cargas, más daño hace vale, mira, fíjate en el mío vale, ves que se está cargando esta línea blanca cuanto más lo cargas más daño hace, ¿vale? vale aquí Melo, pues también se ha tirado un escudo no, se veía, se veía venir y ojo con el Metagross aguanta una barbaridad, ¿eh? vale, el cambio de pokémon Melo nos saca un Zapdos nos saca un Zapdos bueno, el Zapdos es que al ser también tipo eléctrico quizás no nos va mal del todo vale y imagina que ahora ha tirado el segundo escudo Melo por ahí ahí está, el segundo escudito vale y bueno yo soy tipo tierra así que atácame con lo eléctrico que quieras Melo no hay ningún problema me equivoco sí, te has equivocado un poquito no voy a gastar el escudo porque me hace un ataque eléctrico Zapdos solo tiene ataques eléctricos quiero recordar el otro cañón es el mejor ataque y bastante bien lo ha aguantado aún me queda un escudito más Melo ya ha gastado los dos así que Melo se va a comer todos los ataques cargados a partir de ahora terremoto no es muy eficaz porque sigue siendo tipo volador y no voy a cambiar de momento porque me viene bien así vale vale, voy a atacar y otra vez con el terremoto no, no, no por favor sí, es que hay un cooldown de cambio una vez que cambias tarda un poquito en que te deje volver a cambiar me equivoqué mucho sí, el Zapdos te lo tenías que haber guardado bueno, es dos de tres, ¿no? dos de tres te lo tenías que haber guardado para el de tipo agua que sí, que han sido dos de tres el otro cañón me lo como vale, lo aguanta Groudon madre mía, Groudon qué maravilla y ganamos a Zapdos bien, bien primer Pokémon derrotado aunque yo estoy a nada o sea, Melo ahora con un par de básicos ya me va a dar esto quería haber hecho vale el Vaporeon sí que es una muy buena elección, sí pero qué difícil y cae por aquí vale, voy a sacar uff, está complicado esto, ¿eh, chicos? está muy complicado esto, ¿eh? me queda un escudo mira, me la voy a es que si me la juego así lo voy a cumplir ah, no, voy a sacar a Kyogre voy a sacar a Kyogre y Melo me cambia a Metagross ¿vale? si no me lo esperaba pues ahora sí que voy a cambiar ahora sí que voy a cambiar que puedo cambiar sacamos a Diplosion y me va a tirar especial me va a hacer puño meteoro a ver cuánto daño me hace siendo tipo fuego vale vale, no está mal no está mal, no está mal seguimos con el Diplosion fijaros que solo con básicos hace muchísimo daño esto hay que hacer yo de nuevo y me voy a cargar el especial, ¿vale? aquí sí que voy a hacer creo que gastar el escudo ahora para que no me debilite el Diplosion que lo necesito para el lo necesito para ese Vaporeon vale vamos a acabar vamos a acabar hay que acabar con básicos hay que acabar con básicos para cargar mi especial que por algo Diplosion está en mi equipo no solo por ser un buen Pokémon tipo fuego sino por este ataque que le voy a hacer ahora a Melo corre, corre, corre me he atado con básicos vamos a ello vamos a ello rayo solar ay, estamos media vida que le he quitado sí, sí, sí pero mira, ahora con básicos te mueres sí, sí y ahora pues combate de Pokémon tipo agua vamos a ello combate de Pokémon tipo abra Kyogre Shiny con un Kyogre ahí estamos bueno, bueno pero tú ahora no me quedan escudos pues que mira el Hidrobomba pega bastante casi a la mitad que me ha dejado pero bueno muy a la par hemos acabado ¿sabes qué pasa? que cometió un error un error puede marcar y a diferencia o sea que sí que hace falta táctica sí que hace falta táctica venga el mejor de dos ah, ya estaba vale, con básicos estaba cargando el especial bueno primer combate ganado al mejor de dos sí que es verdad de tres bueno, el mejor de tres es quien gana dos o sea, al que gane si gana Melo pues haremos uno más y si gano yo pues he ganado no, no hay falta curar si le damos a revancha y voy a poner el mismo equipo el mismo equipo ¿vale? a ver qué tal que ahora tú tienes las de ganar tienes el Zapdos que si lo pones bien ahora y el Vaporeon tienes las de ganármelo vale, ahí estamos es que me vas a trollar porque yo voy a cambiar y tú vas a cambiar o no vamos a ello vale, cámbiamelo a Zapdos y yo claro, voy a cambiar a Brodor no, ¿ves? me ha trollado y yo ya no puedo pues no hubieses cambiado pero no podía en serio no podía hay que esperar a ver que el primero que cambia venga va tiramos el terremoto ahí estamos hay que jugar con el cooldown de los cambios también usa el escudo Melo pero es que yo no soy en serio yo he usado sin querer si le das siempre al medio le das también al escudo al cargado ¿sabes? si le das siempre justo a tirar vale, vale seguimos seguimos yo me he comido el especial porque como es tipo eléctrico pues me da un poquito igual ¿vale? no sé qué hacer ahí estamos el terremoto y Melo va a usar el escudito para ese terremoto está a mitad de vida ya al Zapdos vamos bien cállate tienes que mirarte a mirar cuando te sale el cambio pero todavía todavía no me queda muchísimo es imposible y cuando me salga a mí te salga a ti ya está está bien esto está muy bien estoy por hacer un subrender ¿eh chicos? subrender es rendirse vale, para el que no lo sepa chicos que es del LOL venga va terremoto ahí estamos no le quedan protecciones a Melo ya me quedan las dos o sea vas muy mal ahora ¿eh? pero ¿por qué? ¿pero sabes yo qué ha pasado? ¿pero sabes por qué? porque sabías que empezaba con Metagross y tú esta vez has empezado con Kyogre no, yo he empezado siempre con el mismo no, antes no he empezado sí, pasa que antes lo he cambiado a Melo vale, es muy clave guardarse el cambio a esperar el cambio del rival pero claro también es muy clave empezar tú ganando así obligas al otro a cambiar y después ganas tú o sea te vas a cagar este es muerto hay muchas cosas claves aquí hay muchas cosas claves aquí vale yo voy a sacar aquí Ogre porque no veo otra forma de ganar ¿vale? porque con Pokémon de con un Pokémon de de fuego como que no ¿me queda un Pokémon más? ¿pero tienes cambio ahora? yo sí puedo cambiar pero no me mires la pantalla Melo está haciendo trampas está haciendo trampas me está mirando la pantalla qué tramposa no me deja hacer ah sí, sí pensaba que no me dejaba hacer he hecho cambios venga, vamos a ello lo dejamos en rojo no qué debilitado Vaporeon con ese hidrobomba no, no, qué debilitado y solo le queda Metagrosa a Melo solo le queda un Pokémon vamos a seguir un poquito más con Kyogre pero no es trampa porque estaba haciendo trampa estaba haciendo trampa no estaba haciendo cambios vamos a ir al escudo ahora sí no quiero que caiga Kyogre debilitado vale, ahí estamos lo aguanta perfecto, seguimos si veis que ese equipo que tiene era y que iba a usar yo bueno, bueno tú ibas a usar bueno, Melo es Cipioción Melo iba a usar a Rayquaza no Rayquaza, Kyogre y Metagrosa bueno, Rayquaza te lo puedes haber puesto te lo dije Rayquaza yo no usaba pasa que si los dos hubiésemos tenido a Kyogre y a Metagrosa que yo al principio en mi equipo había Metagrosa y lo había quitado porque sabía que Melo ese sí que se lo iba a quedar o sea, yo me había quedado con Kyogre y Melo ha sacado con Metagrosa y así hemos hecho los dos equipos distintos venga va, ya tercera y segunda victoria que por cierto no he mirado si me anda oh, piedra de sino piedra de sino y a ti también y a Melo también aunque pierdas te dan recompensa y piedra de sino genial uy, me he quitado quería ver primero el diario a ver qué recompensa nos ha dado antes que no le hemos mirado antes no nos ha dado antes polvos telares antes hay me dado polvos telares a ti también si vas a diario te lo marcará vale, polvos telares y una piedra al fin al fin sale esa piedra vale, son tres recompensas al día así que está genial y voy a buscar otra vez a Melo para hacer el tercero va combatir mismos equipos Melo te vas a cambiar el primero se está cambiando el primero de orden qué tramposilla Melo qué tramposilla Melo que se está cambiando el primero de orden qué tramposilla vale, pues vamos a ello venga, va vamos a ello vamos a luchar cuando quieras Melo cuando quieras cuando me dé que todavía no me dé es verdad, es verdad que tiene que salir la animación bueno chicos una piedra de sino y nos queda la tercera y última recompensa a lo mejor nos da otra piedra pueden salir hasta tres piedras y también puede ser que te dé cero como me pasó a mí ayer o sea la recompensa es demasiado random bajo mi punto de vista la verdad o sea deberán asegurar una piedra el primero del día que se empece una piedra o algo del estilo yo ahora estoy súper tensa así que uh, pues has empezado bien ya lo sé has empezado bien he visto que has postado tipo de son primero oh, qué tramposa no, ya ha visto ya he visto tú también has cambiado qué tramposa qué tramposa qué tramposa qué tramposa qué tramposa vale, pues no pasa nada vamos a combatir me va a ganar solo con básicos fijaros los básicos que me está metiendo Melo que me está destrozando el Diplosion puedes cambiar de Pokémon si quieres sí, podría cambiar de Pokémon y habría sido más inteligente la verdad porque me está reventando mira, mira, me va uh, especial me está reventando me lo guardo me guardo no, usamos el escudito usamos el escudito si me da tiempo a mí tirar el especial rápido ahí estamos lo malo es que Melo también tiene escudos entonces esta estrategia del Diplosion con Rayo Solar va bien cuando el Toh ya ha gastado los escudos si el Toh ya ha gastado los escudos pues GG vale me va a ganármelo ahora o sea, está clarísimo con ese Pokémon con el que ha empezado pero eso por eso me has ganado también lo tenía bastante complicado pero bueno vamos con el Latias ¿qué? Pokémon que Pokémon que va muy bien como tú estabas haciendo trampitas digo, bueno pues yo también voy a hacer un poquito de trampitas aquí vale y ataco yo primero usa el escudo Melo usa el escudo Melo no lo he cargado porque como uso el escudo pues me hacía falta vale y a mí me queda todavía un escudo más que a veremos si lo puedo gastar o no Melo saca a Metagross una muy buena elección y bueno pues vamos a hacer Metagross contra Metagross a ver cuál es el acero que puede contra el otro el que tiene más cargados básicamente vale me queda un escudo y a Melo creo que también sí vale me lo he comido vale me lo he comido con patatas y a Melo no a Melo le quedan cero a Melo le quedan cero que lo acabo de ver vale así que tengo las de ganar quizás por ese escudo no lo sé es que va ganándomelo por Pokémon bueno no estamos igualados pero fijaros aquí que el mío es tan amarillo me voy a quiero que me voy a comer este también quiero que me voy a comer este también es que Latios necesito que Latias necesito que aguante y quizás aguantar ahí un encargado de Latias está muy bien voy a intentar cargar lo máximo posible el cargado del puño meteoro puño meteoro lo dejamos en rojo está tocadísimo ese Metagross bueno tú verás ahora qué haces vale está tocadísimo ese Metagross y me lo como me lo he comido con patatas vale no debería darle tiempo a tirarme otro puño meteoro con el rápido drago aliento del Latias y un Pokémon contra un Pokémon el mío está tocado el tuyo no a qué le has dado sin querer a este vamos 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 vale con lo poco que tiene hay que usar el escudo o sea no le queda nada de vida hay que usar el escudo para el hidrobomba claramente o sea no me iba a comer el hidrobomba y ahora sí un Pokémon contra un Pokémon y sin escudos y sin escudos pues no pasa nada Melo por ahí vale enfado solo salir de Zapdos y Chetado de nivel Zapdos ahí estamos esta me la ganas aunque Latias pega muy rápido mira Latias pega muy muy rápido y el dragón no es muy eficaz el eléctrico contra dragón vale y cargo antes especial sí cargo antes especial vámonos vámonos que puedo ganar la tercera también con mi segundo equipo ahí estamos pero eso ha sido trampa ganamos la tercera también no me parece bien impresionante lo tenía hecho sin saber lo que o sea de antes 500 polvos a ti a ver qué te ha dado no ha salido por ahí ganamos medallita nada más chicos este combate contra Melo me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien y encima piedra de Sino espero que los próximos episodios de PvP sean contra youtubers yo también soy youtuber podría estar bien sí pero los de pokemon go me refiero youtubers de pokemon go chicos dejad un pedazo de like si queréis más vídeos de PvP gracias a Melo por los combates una digna contrincante aunque haya perdido las terpices un saludo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o